El gobierno de Turquía y Naciones Unidas redoblan esfuerzos para evitar una crisis alimentaria mundial como consecuencia de la guerra en Ucrania. En Estambul se reunieron este miércoles delegaciones de Ucrania y de Rusia para restablecer la exportación de cereales desde Ucrania, crucial productor de estos bienes. El conflicto ha interrumpido el suministro global de alimentos, golpeando principalmente a los países africanos. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano aseguraba antes del encuentro que están a dos pasos de llegar a un acuerdo. La reunión comenzó al mediodía de este miércoles y buscaba establecer corredores seguros en el Mar Negro. Es la primera vez que se produce un cara a cara entre representantes rusos y ucranianos desde el pasado 29 de marzo también en Estambul. Las partes se reunirán nuevamente la próxima semana. Y es que el bloqueo de la cosecha de grano en Ucrania ha provocado el aumento de precios en todo el mundo. Expertos advierten que la escalada de precios podría derivar en una hambruna en varias regiones del globo y los agricultores ucranianos, entre tanto, ya no tienen espacio para almacenar sus nuevas cosechas. El almacén de Oleksandr Chubuk debería estar vacío y listo para la nueva cosecha, pero está repleto de trigo del año pasado, inmovilizado aquí a causa de la guerra de Rusia. Nuestro grano no puede entrar ahora en el mercado internacional porque los puertos no funcionan. La ruta marítima era la más importante, por eso la demanda de grano ha disminuido. Pero la cosecha no espera y el cereal se acumula, aunque los agricultores no tengan donde guardarlo. Se calcula que hay 22 millones de toneladas de grano atrapadas en Ucrania. Una parte está almacenada en silos como estos en el puerto de Odessa, a la espera de exportarse. Antes de la guerra, el 90% del grano de Ucrania se exportaba a través de los puertos del Mar Negro, pero tras varios avances territoriales, Rusia bloquea esos puertos. Ikev puso minas en el Mar Negro para defender su costa. La ONU propone abrir corredores seguros a través del mar para sacar el grano y evitar una crisis alimentaria mundial. Si no se abren los puertos, los agricultores ucranianos no podrán sobrevivir. Y si los agricultores ucranianos no sobreviven, no podremos enviar alimento a los países africanos. Ucrania, conocida como el granero del mundo, es uno de los principales exportadores mundiales de trigo, cebada o maíz. El bloqueo de la cosecha allí provoca la falta de suministros clave y el aumento de precios en todo el mundo. La ONU insta a encontrar una solución con urgencia para evitar una hambruna sin precedentes. Y para más detalles sobre los esfuerzos por evitar la crisis alimentaria, conectamos a esta hora con el periodista Andrés Mourenza, quien ha dado seguimiento a estas reuniones en Estambul. ¿Qué tal, Andrés? Un gusto saludarte. Bueno, ¿qué avances se han conocido de esta reunión y qué sabemos sobre todo sobre el tono de las conversaciones? Sí, pues hace escasos minutos el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, ha dado unas declaraciones a la Agencia Oficial Anatolia y ha dicho que efectivamente se han producido avances en cuestiones técnicas. Estos avances serían que se ha pactado que haya controles conjuntos de ucranianos y rusos a los buques que participen en este corredor. Rusia pretendía que hubiese estos registros para evitar que los buques puedan llevar armas a Ucrania. También ha habido avances sobre la seguridad, la forma de seguridad en que se aseguraría este corredor naval, aunque no se han dado más detalles, y también que se establecerá un centro de coordinación en la propia Estambul, en la que las partes tendrán un representante para poder manejar el desarrollo de esta nueva ruta que uniría los puertos ucranianos del Mar Negro con el estrecho del Bósforo en Estambul a través del Mar Negro. Todo eso suena bastante alentador, Andrés. Sin embargo, Rusia y Ucrania, lo sabemos, han sido muy contundentes en sus reproches mutuos en relación con sus respectivas estrategias en el Mar Negro. ¿Cuáles han sido hasta ahora los principales obstáculos que han evitado llegar a un acuerdo? Pues sí, el principal obstáculo sería que Ucrania hasta ahora no se fiaba de la palabra de Rusia, que decía que no iba a atacar los puertos ucranianos del Mar Negro si se desminaban. Hay que recordar que, como habéis dicho antes, los puertos del Mar Negro en Ucrania están minados para evitar una invasión anfibia de Rusia y es necesario retirar estas minas para que puedan acceder con seguridad los buques comerciales. Ahora parece ser que se está avanzando en la cuestión de las garantías y gracias a eso Ucrania, por ejemplo, está mucho más dispuesta a firmar este acuerdo. Andrés Mourenza, con los detalles de difíciles negociaciones entre Rusia y Ucrania para permitir la exportación de alimentos ucranianos. Muchísimas gracias y hasta la próxima, Andrés. A vosotros.